Un corazón especial. Bien, manténme informado sobre el caso, por favor. De acuerdo. Susan, atiéndeme, es importante. ¿Obry? Bebé Angelo recibió muchos regalos. Es muy afortunado. Por eso estoy buscando a Boyet, para que nos ayude a llevar los regalos. Son tantos que no vamos a poder. ¿Por qué no le preguntas a Deck, Deck y a Karol? También los estuve buscando antes. ¿Pero dónde se habrán metido? No sé. ¿Dónde está? ¡Obry! Oye, Boyet, ¿dónde estabas? Te estaba buscando. ¡Obry, ven conmigo, Obry! ¿Para qué? Ven y ayúdame a llevar los regalos de bebé Angelo. Espera un momento, Boyet. ¿Por qué estás vestido así? Estás muy apuesto. Gracias, tía. Tengo una sorpresa preparada para Obry. ¿Sorpresa? Te preparo una sorpresa. Ya para de quejarte. Dime, ¿qué sorpresa? Lo siento, tía. Es un secreto. Obry, tienes que venir conmigo. Mi Dios. Anda, ve con él. Tiene una sorpresa para ti. ¿Y sus cosas? Yo me encargo de él. No te preocupes. Tú sigue a Boyet. Anda. Espera, Boyet. Vamos, ve. ¡Obry, sígueme por aquí, Obry! ¡Obry, sígueme por aquí! ¡Obry, sígueme por aquí, Obry! Eres afortunada. Para ti, Obry. ¿Qué es todo esto? ¿De verdad no te gusta, Obry? Me gusta. ¿Acaso dije lo contrario? Me gusta. ¿Sabes, Obry? Quería que estemos solos, Obry. Porque cuando regresemos, Obry, tú estarás ocupada con el trabajo y también cuidando a bebé Ángelo. Quiero que disfrutemos de un momento a solas. Tú y yo, porque ahora tenemos menos tiempo para nosotros, porque hay un nuevo, un nuevo bebé. Obry, yo le enseñé eso a Boyet. Cierra la boca. No inventes. No creo que le hayas enseñado todo eso a Boyet. Obry, nosotros nos vamos. Está bien. Gracias. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Diviértanse! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tú está bien! ¡Que disfruten! ¡Cuídense! ¡Ven, Obry! Siéntate aquí, Obry. Tú y tus planes románticos. Si sigues haciendo estas cosas. ¡Vamos! No, siéntate a mi lado, Obry. Qué dulce es, Boyet. Sí, ¿sabes? Esas cosas las aprendió de mí. No lo creo. ¿Es verdad? Estoy segura de que a Obry le encantó. ¿Seguro? Son tan bonitas esas sorpresas. Oye, ¿entendiste la indirecta? Oye, tú cierra la boca. Orville, no le hagas caso a este mocoso. Déjalo, Carol. Dek Dek tiene razón. ¡Eso es, amigo! ¡Chocazo cinco! Oye, Carol, ¿estás saliendo con alguien? Es Gardo. ¿Cómo? ¿Estás saliendo con Gardo? No, digo que me está llamando. Está bien. Hola, Gardo. Carol, Carol, diles a Susan, a Boyet y a Isai que tengan mucho cuidado. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Pasó algo? Olivia se ha escapado. ¿Cómo? Un corazón especial. Un corazón especial. Orville, Odette, su mamá huyó de la cárcel. Tenemos que decirle a Boyet. ¡Espera un momento! Dejemos que Boyet disfrute un poco con Aubrey. Tú viste lo feliz que estaban. Vayamos a decirle a las tías. ¡Vamos! ¡Vamos! Aubrey, de verdad, gracias. ¿Gracias por qué, Boyet? Siempre me estás dando las gracias. Yo soy la que debería darte las gracias a ti. Piensa que, si no te hubiera conocido, probablemente estaría aún trabajando en el bar. Aubrey, siempre quiero darte las gracias porque tú me has hecho el papá de bebé Ángelo y porque me has dejado formar una familia contigo. Y eso lo agradezco mucho, Aubrey. Está bien. Pero esto no era necesario que lo hicieras. No me importa el caviar. Lo importante es que estemos juntos, ¿sabes? Y siempre recuerda esto. Que tú y bebé Ángelo son lo mejor que tengo. Siempre estaré agradecida de tenerte a mi lado. Boyet, eres el mejor esposo que podría haber elegido. Comamos, Aubrey. ¿Cuál? Toma este. Este se ve delicioso. ¿Este? ¿Te parece? Tía Izai, tía Izai. Ay, Carol, qué susto me has dado. Casi me caigo de la silla. Tía Shona, llamó Gardo. Me dijo que Olivia escapó. ¿Cómo? Yo quiero esa, solo hay cuatro. Vamos, vamos, solo hay cuatro. No, esta es mía. Quítate. Oye, oye. Vete, vete de aquí. Ya, vete. Vete, vete. Vete, ya. Bien, me quedaré aquí. Yo me quedo aquí. Aunque no sea justo. Siempre me hacen lo mismo. No, no puede ser. Olivia podría venir hasta aquí. Izai, cálmate, por favor, ¿sí? ¿Cómo va a hacer eso si ella no sabe dónde estamos? Odi, ayer publicaste una foto. Debes borrarla. Está bien, tengo el teléfono en mi habitación. ¿Saben dónde está Abo y Eddie O'Brie? ¿Ya lo saben? Tía, todavía están en su cita. Está bien. Yo iré a buscarlos y les diré. Deben saber esto. Sí, sí, voy contigo. ¡Deprisa, deprisa! No puede ser. Amigo, ¿tienes protector solar? No, vete. Hace mucho calor. Tienes un buen lugar. Nadie tiene. ¿Nadie tiene protector? No pasa nada. Me voy a quemar. Para ver diferencia. Todo está delicioso, Boyette. Sí, O'Brie. Todo está muy delicioso. Creo que comí mucho. Casi la mitad del pollo, O'Brie. Pide más. ¿Te parece? Estoy muy lleno, O'Brie. Me duele el estómago. No puedo comer más. Creo que quiero ir al baño. ¿Puedo dejarte un momento? Espera, voy contigo. No, O'Brie. ¿Por qué? Porque no huele bien, O'Brie. Te puede hacer mal. Está bien. Ve solo. Yo te espero aquí. Espérame aquí, O'Brie. Sí, yo te espero aquí, pero no creo que quede conmigo. ¡O'Brie! Boyette. ¿Qué? Tía Shona. Malas noticias. ¿Qué pasó? Olivia escapó de la cárcel. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¡¿Qué? ¿Qué? ¿Y cómo se escapó Olivia? No lo sé. Solo nos informaron que se escapó. Lo peor de todo es que sabe dónde estamos. Debemos irnos. Es peligroso. ¡Rápido, vamos! No puedo creerlo. Está bien, tía, pero debo ir al baño primero. Acabo de comer demasiado, tía. ¿No te puedes aguantar? No puedo aguantar más, tía. Me duele mucho el estómago. Te juro que volveré enseguida. Bueno, está bien. Ve y vuelve rápido. Lo haré. Volveré aquí enseguida, Aubrey, ¿sí? Está bien, ten cuidado. Hazlo rápido, no demores. ¡Hazlo rápido! Ya regreso. Escuchen, Aubrey, Dek Dek, ustedes vayan con Isai. Yo iré a la habitación a buscar la leche de Ángelo. ¿Por qué no vamos todos juntos? Bueno, está bien, vamos. ¡Vamos! Sí. Despacio, ten cuidado. Vamos, rápido. Un Corazón Especial Un Corazón Especial Oigan, esperen, esperen. Ustedes sigan, yo ya voy. ¿Qué? ¿Por qué? Debo ir a buscar algo que Isai olvidó en la habitación y es importante. Te esperamos aquí. No, ustedes vayan para allá. Es mejor si van y se quedan allí. Descansan un momento. Caminamos mucho. Iré enseguida. Vamos, vamos. Está bien, Chola. Rápido. Vamos. Señor, disculpe. Está fuera de servicio. ¿Qué significa que está fuera de servicio? Que está roto, señor. Entonces, no puedo usarlo. Exacto. Pero necesito usar el baño. No puedo usarlo, señor. Está bien, usaré el que está en la habitación. Gracias. Está bien. Sorpresa. Olivia. Te irás a dormir. No gastaré ni una bala. Pero... ¿Por qué están demorando tanto, Shona y Boyette? Dijo que iba a estar aquí enseguida. Y Boyette dijo que tenía que ir al baño. Ah, ustedes saben que Boyette tarda mucho cuando va al baño. Oye, Carol. Busquemos a Boyette. Ay, necesito ir al baño. Por fin. Ahora sí podré ir al baño. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está fuera de servicio. ¿A dónde habrá ido? Busquemos en los demás baños. Tiene que estar en alguno. Señora, 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 ¿está bien? Señora, despierte. Por favor, ¿está bien? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? ¿Se siente bien? Tenga cuidado. Sí. ¿Está segura? Sí, sí. ¡Isai! ¿Seguro, señora? ¿Señora Olivia? ¿Qué? ¡Isai! ¡Isai! ¡Shona! ¡Dime! ¡Isai! Olivia está aquí. Me crucé con ella. ¿Qué dices? Me golpeó en la cabeza y perdí el conocimiento por unos minutos. Cuando desperté, ya no estaba. ¿Qué? ¡Ella está aquí! ¡No puede ser! ¡Estaba muy cerca de nuestra habitación! Tía Isai está con Obri. ¡No! Vayamos a buscarlos. Odette, quédate aquí por si Boyette vuelve, ¿sí? ¡Voy con ustedes! No te preocupes. Los ayudaremos, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Claro que sí. Por supuesto. Mi Dios. Entra a la habitación. Me están esperando afuera y yo... Dije que entres a la habitación. Vamos. 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 Tengo que abrir la puerta. Bien. Ya está abierta. Vamos, entra. ¡Muévete! Señora Olivia, ¿qué... ¿qué me va a hacer? ¿Qué... ¿qué piensa hacerme? Te dispararé. Eso haré. Por favor, no dispare, señora Olivia. Me dan miedo las armas. Por favor, no lo hagas. ¿Te da miedo esto? Voy a matarte, Boyette. Tú arruinaste a mi familia. No me dispare, señora Olivia. Hiciste que todo se viniera abajo. Yo te mataré. Claro que lo haré. Eso haré. ¿Te da miedo esto? ¿Te da miedo? ¿Ah? Y siempre recuerda esto. Que tú y bebé Angelo son lo mejor que tengo. Siempre estaré agradecida de tenerte a mi lado. Eres el mejor esposo que podría haber elegido. ¡Boyette! 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 Señora Olivia, por favor, se lo suplico, por favor, no me mate. ¡Ubri y bebé Angelo me necesitan! ¡Por favor, no me dispare! ¡No me dispare, señora Olivia! ¡Por favor, por favor, no lo haga! ¡Estoy cansada de escucharte, Boyette! ¡No me dispare, señora Olivia! ¡Estoy cansada de escucharte! ¡Por favor, no me dispare! ¡Cállate! ¡No me dispare! ¡Por favor, no lo haga! ¡No lo haga! ¡Estoy atrasado como tú! ¡Es una plaga en mi vida que debo eliminar! ¡Por favor, no me dispare! ¡Me dan miedo las... ¡Por favor, no me dispare! ¿Te da miedo esto? ¡Te mataré con esto, Boyette! ¡Lo haré! ¡Lo haré, Boyette! ¡Por favor, por favor, señor Olivia! ¡Por favor! ¡No me dispare, señora Olivia! ¡Me da miedo! ¡No vuelvas a hacer eso, Boyette! ¡Por favor, no lo haga! ¡Así me dan más ganas! ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Me entendiste, Boyette! ¡Te mataré! ¡Por favor, no me dispare! ¡No me dispare, señora Olivia, por favor! Un Corazón Especial Sí, en verdad, tienes que tenerme miedo porque voy a matarte, Boyette. ¡Eres un maldito retrasado! ¡Por favor, no lo hagas, señora! ¡¿Cómo te atreves?! ¡Tengo mucho miedo, señora Olivia! ¡Por favor! ¿Por qué no contesta? ¡Otet! No te preocupes. Nosotros te protegeremos, ¿cierto, muchachos? Sí, por supuesto. Sí, pase lo que pase, no nos iremos. Los ayudaremos, ¿verdad? Sí, 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 claro. Se los agradezco, chicos. Olivia es increíble. No puedo creer que haya podido escapar. Si la llego a encontrar, no sé qué haré con ella. ¿Qué está pasando? ¡Corre! ¡Boyette! 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 ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Corre! 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 ¡Señora Olivia! ¿Qué está pasando? ¿Por qué se mueve todo? ¡Señora Olivia, cuidado! ¡Todo se mueve! ¡Es un terremoto estúpido! ¡Señora Olivia, tenga cuidado! ¡Boyette! ¡Es un terremoto! ¡Es un terremoto! ¡Ten cuidado, tía! ¡Boyette! ¡Póbrete! ¡Póbrete! ¡Cuidado, amigo! ¡Póbrete! ¡Póbrete! ¡Póbrete, amigo! ¡Corre! ¡Póbrete! ¡Cuidado! No, cuidado. No nos dejen, esperen. Corren, corren. ¡Poyet, Poyet, hijo! ¡Poyet! ¡Oh, Dios! ¡Cuidado! Corren, corren, corren. Venga, por aquí, por aquí. ¡Poyet! ¡Poyet! ¿Qué haremos ahora? Tenemos que salir de aquí, señora Olivia. ¡Poyet, cuidado! ¡Poyet! ¡Carol! ¡Obri! ¡Obri! ¡Carol! ¡Obri! Señora Olivia. Señora Olivia. Señora Olivia. Señora Olivia. Señora Olivia. Señora Olivia, déjeme ayudarla. ¡Vamos, señora Olivia! ¡Debemos darnos prisa y salir! ¡No! ¡Déjame sola! ¡Tenemos que irnos, señora Olivia! ¡Vete! ¡Por favor! ¡Levántese! ¡Levántese, señora Olivia! ¡Déjame! Señora Olivia, ¿dónde se lastimó? ¿Dónde le duele es la pierna? ¡Vamos, apóyese en mí, señora Olivia! ¡Tenemos que salir! ¡Déjame! ¡Tenemos que salir de aquí, señora Olivia! ¡No me toques! ¡Oye, déjame! ¡Obri! ¡Obri! ¡Está sangrando! ¡No! ¡Hijo! ¡Karol! ¡Karol! ¡Mi bebé! ¡Ayuda! ¿Por qué me estás ayudando? Yo soy muy mala, ¿no te lo dijo tu madre? ¡Yo soy mala! ¿Por qué me ayudas? Señora Olivia, no importa si ustedes… Es buena o mala, yo la voy a ayudar igual. No la dejaré aquí, y es la mamá de Orville y Odette, y ellos la necesitan. Piense qué pasaría si usted no estuviera. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? ¿Tú piensas que después de todo lo que hice me van a perdonar? Señora Olivia, ellos la perdonarán, señora Olivia, estoy seguro. A pesar de todo lo que ha hecho, Orville y Odette la quieren mucho, y sé que la van a perdonar. Una vez me enojé mucho con mi mamá y con Obri, pero pude perdonarlas porque las quiero mucho. Son mi mamá y mi esposa. Estoy seguro de que sus hijos la perdonarán tarde o temprano. Estoy seguro de eso, señora Olivia. Ellos van a perdonarla. Es su madre. Tienen que hacerlo, señora Olivia. Por favor, vamos. Tenemos que salir de aquí. ¡Ayuda, por favor! Carol, salva a mi bebé, por favor. No voy a dejarte aquí. ¡Carol, te lo suplico! ¡Ayuda! Por favor, si algo le llega a pasar, yo me... ¡Alguien! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Carol, mi bebé! ¡Por favor, no te dejes aquí. ¡Sálvalo, Carol! ¡No! ¡Me quedaré aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Sálvalo! ¿Por qué haces esto? ¡Deja de hacerte el bueno! Hago esto por mis hermanos, señora Olivia. Hago esto por Orville y por Odette. Por más cosas malas que haya hecho, ellos se pondrían muy tristes si algo malo le sucediera, señora Olivia. Yo sé que Orville y Odette la pueden perdonar, pero tiene que pedirles perdón primero, Olivia. Y también tiene que pedirles perdón a todas las personas a las que les hizo daño. Yo también puedo perdonarla, y sé que mi familia también, pero tiene que pedirles perdón a todos, Olivia. Tiene que pedirle perdón a todos, Olivia. Sé que tiene que hacerlo. Señora Olivia, le duele la pierna, ¿no es cierto? Olivia, le ayudaré a salir de aquí. Estoy seguro que Orville y Odette la están esperando fuera. Vamos, tiene que levantarse, señora Olivia. Salgamos de aquí, no podemos quedarnos. Oye, me duele. Tenemos que salir de aquí, no podemos quedarnos, señora Olivia. Por favor, apóyese en mí. Vamos. Sé que puede, sé que puede. Vamos, señora Olivia, tenemos que salir de aquí. Orville y Odette nos esperan. Vamos, cuidado, señora Olivia. El cuarto se cae, señora Olivia. Todo se mueve de nuevo, tenga cuidado. Karol, te lo suplico, salva a mi hijo. Karol, déjame y salva a Angelo. Pobre, no te dejaré. Mi bebé, salva a mi bebé. Pediré ayuda para que nos saquen de aquí. Karol, Karol. ¡Por favor! ¡Señora Olivia! ¡Señora Olivia! ¡Señora Olivia! ¡Señora Olivia, cuidado! Karol, Karol, salva a mi bebé. Ogrín, me quedaré aquí. Por favor. No te dejaré, no puedo hacer eso. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Salva a mi bebé! ¡Ayuda! 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 Un corazón especial. Un corazón especial. ¡Señora Olivia! ¡Señora Olivia! ¿Está lastimada? ¿Le duele algo más? ¡Señora Olivia, muévase despacio! ¡Vamos! ¡Tenemos que levantarnos! ¡No podemos quedarnos! ¡Levántese, señora Olivia! ¿Por qué está llorando? ¿Acaso es porque se acordó de sus hijos, señora Olivia? ¿Se acordó de Odette y también de Orville, no es así? Señora Olivia, saldremos de aquí y podrá verlos de nuevo. Extraño mucho a mis hijos. Los echo mucho de menos. Quiero estar con mis hijos. ¡No llores! ¡No llores! ¡No llores, señora Olivia! ¡Saldremos de aquí! ¡Estoy seguro que Odette y Orville quieren verla! ¡Yo también quiero ver a Bebé Ángelo y a Obri! ¡Saldremos de aquí, señora Olivia! ¡Se lo prometo! ¡Saldremos de aquí! ¡Karol! ¡No podría soportar que le pasara algo! ¡Ayuda! ¡Obri! ¡No se caerá de aquí! ¡Aguanta! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Tú podrías... Podrías hacerme un favor. ¿Qué tipo de favor, señora Olivia? Si logras salir de aquí, Boyette, por favor... Voy a pedirte, Boyette... Que cuando veas a Orville... Y a Odette... Les digas que los quiero mucho. Diles que los quiero. Que los quiero mucho. Con todo mi corazón. ¿Podrías decirles eso? Está bien, señora Olivia... Pero yo también quiero pedirle un favor, señora Olivia. Por favor... Quiero que le diga eso a Orville a Odette... Usted misma. Tiene que hacerlo en persona. No se preocupe. Saldremos de aquí. Estoy seguro. Podrá decirle eso usted misma a ellos en persona, señora Olivia. Señora Olivia, tenemos que salir de aquí. Y su pierna no se ve nada bien. Tenemos que atenderla, señora Olivia. Tenemos que atender su pierna. No se ve nada, no se ve nada bien. Boyette, me duele. Tenemos que salir. Por favor, no puedo. Vamos, señora Olivia. No puedo. Tenemos que salir de aquí. Apóyese en mí. Puede hacerlo, puede hacerlo. Piense en Orville y también en Odette. Yo siempre pienso en Aubrey y en Bebé Angelo cuando siento que no tengo fuerzas. Nos están esperando, señora Olivia. Vamos. Me duele mucho, Boyette. Levántese, por favor. Por favor. Por favor, levántese, señora Olivia. Vamos, eso es. Alguien que nos ayude, por favor. Me duele. Ayuda. Señora Olivia, salgamos. Vamos, por aquí. Vamos, apóyese bien en mí. Tenemos que salir, señora Olivia. Vamos. Ayuda, por favor. Ayuda. Vamos, señora Olivia, usted puede. Boyette. Necesitamos ayuda, por favor. Olivia, debemos pedir ayuda. Señora Olivia, sé que puede gritar muy fuerte por todas las veces que me gritó a mí. Siempre me ha gritado. Es momento de que use eso. Ahora le pido que lo haga para pedir ayuda, pero si no puede, no importa. La seguiré ayudando. Haré lo que pueda. Ayúdenos, por favor. La señora Olivia está herida. Por favor. Por favor. Necesitamos ayuda. Urbil, Urbil. Ayúdala, le duele la pierna. Mamá, tía Shona, estoy bien. La señora Olivia tiene la pierna fracturada y sangra mucho también, mamá. Tía Shona, tec-tec. Hijo. Estoy bien, mamá. ¿Dónde, dónde está Bebé Angelo y Obri, mamá? ¿Dónde están? Dímelo. Amigo, creo que están atrapados en el edificio. ¿Dónde están? ¿Dónde está mi bebé Angelo? ¿Dónde está mi hijo, mamá? Dime dónde están. ¿En qué edificio están, dec-dec? Dímelo, ¿en qué edificio están? ¿Dónde está mi bebé Angelo? ¿Y dónde está Obri? ¿Dónde está? ¿Dónde están todos? ¿Por qué? ¿Por qué? No puede ser. ¡Obrí! ¿Por qué no puedo tocar las piernas? ¡Aquí! Vamos, con cuidado. Venga. ¡Vamos! Yo lo tengo, tranquila. Mi bebé, sálvalo. Sí, arriba. Tranquila, Carol. Vamos. Salva a mi bebé. Llévalo al hospital, Carol. Salva al bebé Angelo, Carol. ¡Vamos! ¡Carol! ¿Es muy grave? ¿Podrá recuperarse? Está bastante inflamado. Debemos hacer algunos estudios para descartar alguna fractura o algo grave. Orville. Orville. ¿Puedo explicarlo? Yo puedo explicarlo, Orville. ¿Dónde estás, Obri? ¡Nuestro bebé? ¡Obrí! ¡Obrí! ¡Cuidado, Dek, Dek! ¿Dónde estás, Obri? Voy, Ed. ¡Bebé Angelo! ¡Bebé! ¡Carol! ¡Bebé Angelo! ¡Bebé Angelo! ¡Bebé Angelo, despierta! ¡Bebé Angelo! ¡Por favor, despierta! ¡Obrí! ¡Obrí! ¡Abre un paso, por favor! ¡Obrí! 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 Señora Villaromán, tengo los resultados de los estudios que hicimos, de su pierna derecha. La herida afectó los ligamentos cuando su pierna quedó entre los escombros. ¿Necesita una cirugía? No, señor. No es necesaria una cirugía. Con comprimir la zona afectada con una venda elástica y darle algunos analgésicos, se recuperará. Y después de eso, podrán irse. Le daremos de alta. Por favor, esperen a la enfermera que los asistirá. Disculpen. Orville. Orville, ¿dónde está Odette? Está en otra habitación. Está con la abuela. Se está haciendo unos estudios. ¿Ella no vendrá a visitarme? Odette no va a venir a visitarme hasta aquí. ¿Para qué? ¿Esperas que ella venga a visitarte? ¿Por qué? Lo siento. Orville. Lo siento. ¿Sabes algo? No sé cómo sentirme en este momento contigo. Siento pena por ti, pero... Siento que está mal. Porque te odio, pero... Me niego a aceptarlo. Porque... Porque tú eres... Mi mamá. No lo hagas. Por favor. No me odies, hijo. Por favor, no me odies. Lo siento. Perdóname. ¿Por qué te disculpas? ¿Por haber secuestrado a Boyette? ¿Y a Aubrey? ¿Por escapar de prisión? ¿Para volver a buscarlos? ¿Por matar a papá? Mamá. ¿Cuál sería la razón para pedir perdón? Dime. ¿Por qué pides perdón? ¿Ves? Nada, ¿verdad? Ni siquiera sientes remordimiento. No puedes admitir tus errores. Pero tienes el coraje de decir que lo sientes. Primero admite lo que has hecho. Y entonces te diré si puedo perdonarte. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Un corazón especial. Un corazón especial. ¿Dónde está Bebé Angelo? ¿Dónde está Britney? Carol, ¿dónde está mi amiga? Está adentro, Britney. Doctor, ¿cómo está Bebé Angelo? ¿Y cómo está Oprah? ¿Dónde está la hora? Necesitamos que venga a verla un especialista. Vendrá unos tetra a revisarla. Después, le haremos una ecografía trasvaginal con ultrasonido para corroborar que el bebé siga con vida. Doctor, ¿y Bebé Angelo cómo está ahora? Debemos hacerle una tomografía digital para descartar cualquier tipo de daño. Lo llevaremos a pediatría para que lo atiendan mejor. Doctor, por favor, se lo pido. Salve a Bebé Angelo y salve a Oprah, por favor. Tiene que salvarlos. Por favor, no deje que nada malo les pase. Por favor, cuídelo, señor. Amigo, haremos todo lo posible para salvarlos. Disculpen. Doctor, por favor, no deje que nada malo le pase a Bebé Angelo. Arriba. Mi bebé Angelo, mamá. ¿Qué le están haciendo a mi bebé Angelo? ¿Qué le pasará a mi bebé, tía Shona? Mamá, mamá. ¿Dónde está mi esposa? ¿Qué pasará con Aubrey? Díganmelo. ¿Qué le pasará a Aubrey? Mamá. Mamá. Jesús. Jesús. Jesús, por favor. Por favor, deja vivir a Aubrey y deja vivir a Bebé Angelo y también al bebé que viene en camino. Por favor, sálvalos. Sé que ves todo desde el cielo. Yo sé que puedes ver todo desde el cielo. Sé que puedes ver desde allí lo mucho que amo a mi esposa y también a Bebé Angelo. Por favor, te pido que cuides de Aubrey y también de Bebé Angelo. Jesús, aunque Aubrey y yo hayamos pasado tantas cosas en la vida, no me rendiré jamás estando a su lado. Aunque Aubrey se enoje conmigo seguido, no me importa, Jesús. Puedo enfrentar cualquier cosa, pero déjame vivir a su lado. Por favor, Jesús, salva a nuestro nuevo bebé. Me siento mal por él y por Bebé Angelo que va a perder a su hermano si... si te llevas a Aubrey y a nuestro nuevo bebé, Jesús. Por favor, no lo hagas. Quiero estar un poco más con todos ellos. Por favor, Jesús. ¡Gracias! 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 Amén. Suéltame, Boyet. Mataré a este bebé y tú no lo vas a impedir. Obri, por favor, espera. No mates a nuestro bebé. Yo quiero al bebé, Obri. Por favor, no. Por favor, no lo mates. ¡Vamos, señora Olivia! ¡La ayudaré a salir de aquí! ¡Afuera la espera, Orville y Odette! ¡Vamos, señora Olivia! ¡Señora Olivia! ¡Señora Olivia! ¡Cuidado, señora Olivia! Isai, te traje agua. Siéntate. ¿Cómo sigue bebé Angelo? Los médicos aún lo están revisando. Siguen haciéndole estudios en la cabeza. ¿Y Obri cómo está? Recién Obri despertó. Isai, Obri perdió al bebé. Obri no para de llorar. Mi Dios, creo que no puedo verla en este momento. Y el otro problema, ¿cómo haremos para darle esta terrible noticia a Boyette? Antes de que vea a Obri. ¿Dónde está Boyette? Iré a buscarlo. Iré contigo. Iré contigo.